José Mourinho está en Barcelona y se desatan los rumores del despido de Xavi. El técnico fue captado en el aeropuerto, lo que despierta las especulaciones de que puede convertirse en el nuevo técnico culé. José Mourinho se encuentra en Barcelona y ha desatado los rumores de una posible llegada al conjunto culé. La llegada de Mourinho al Barcelona implicaría el despido de Xavi Hernández que no ha tenido los resultados que se esperaban en esta temporada. Mourinho se encuentra libre luego de que fue cesado por la As-Roma y se especulaba con ofertas provenientes de Arabia Saudita para que formara parte del equipo Al-Shabaab. El programa español El Chiringuito fue el encargado de captar al técnico y trataron de hablar con él, sin embargo, se mostró escueto y no quiso hablar con la prensa. Mourinho está haciendo vinculación con el Barcelona, pero también existe un fuerte rumor de que puede convertirse en el próximo técnico del Napoli italiano.